El arroz forma parte de un grupo de 19 especies de hierbas anuales de la familia de las gramíneas. Su componente principal son los carbohidratos. También realiza un aporte proteico y es rico en vitaminas del complejo B. En la actualidad, el arroz se ha convertido en un alimento universal, siendo la base de la dieta de la mitad de la población mundial. El mercado se ha vuelto cada vez más exigente, de acuerdo con una serie de necesidades de tipo cultural y poblacional, por lo cual los procesos de selección y producción se han vuelto más rigurosos y elaborados. En este programa lograremos apreciar cómo el arroz es delicadamente seleccionado y cultivado con el fin de obtener el que será el arroz del futuro. Este es el invernadero, donde se llevan a cabo los procesos de selección del material vegetal y el posterior cruzamiento. Aquí es donde nace el arroz del futuro. Las labores que se realizan aquí comienzan cuando los ingenieros nos mandan una programación en donde aparecen los parentales de lo que van a ser los cruzamientos. Quiere decir, los padres y las madres de la futura planta que va a ser el resultado del cruzamiento. Ellos nos entregan este listado con la programación, nos entregan unos sobres donde está contenida la semilla de esos parentales que posteriormente nosotros vamos a sembrar. Nosotros debemos hacer que la floración de los parentales coincida. Esto quiere decir, la planta madre y la planta padre deben tener su floración en una misma época. Pero como normalmente son variedades diferentes, es muy posible que esta floración no coincida. Para hacer que coincida, entonces nosotros procedemos a hacer siembras escalonadas, como lo vamos a notar en estas siembras. Nosotros sembramos en una época, en una fecha, hacemos una siembra. Ocho días o quince días después, hacemos otra siembra. Ocho días o quince días después, una tercera y para asegurarnos de que el procedimiento se dé, hacemos una cuarta siembra. Posteriormente llevamos estas plantas al campo y mediante el sistema de trasplante. Las sembramos en unas piscinas en el campo que ustedes posteriormente verán. Esperamos a que llegue la época de floración, que normalmente está entre 90 y 115 días. Y procedemos a ir sacando las plantas, plantas madre y plantas padre, que estén en su proceso de floración, que estén embuchadas, le llamamos nosotros, cuando ellas ya están a punto de empezar a florecer. Una vez tenemos esas plantas así, las sacamos en unos materos como estos que ustedes ven aquí, para que no se estropeen, porque a veces al sacarlas, ellas se estresan mucho y se pueden secar. Las traemos acá al área de invernaderos, para hacerles el proceso de emasculación, que es sacar la parte masculina de la planta, porque la planta de arroz es semafrodita, ella trae su parte masculina y su parte femenina en ella. Y nosotros, para poder hacer el proceso de cruzamiento, entonces las que van a ser de madre, las castramos, podríamos decir, les arrancamos su parte masculina y a las plantas que van a ser de padres, solo las estresamos para que ellas nos den el polen que requeremos para luego cruzarlas y continuar con el proceso. La selección de material y el cruzamiento es un delicado proceso que requiere la mayor atención. Veremos paso a paso en qué consiste. La emasculación consiste en tomar las flores de las plantas de arroz y hacer un corte diagonal a cada florecilla. Esto es con el fin de que, cuando vamos a hacer la emasculación, la extracción delantera, la parte masculina, haya más facilidad. Después de hacer esto, se cubre con un material, con unos glasines que utilizamos aquí, para que no haya contaminación, para que no, como decimos nosotros aquí, en este ámbito, es que se nos vaya a cruzar con otro material que no está previamente identificado, al cual estamos dirigiendo el cruzamiento. Luego de hacer esto, en horas de la mañana, dependiendo del clima, se hace la polinización. Se identifica el padre y la madre y se ubica y únicamente espera a que las plantas hagan antesis y se golpea. Cae el polen en la parte femenina que uno estima. De 20 a 25 días ya tenemos el resultado. Luego de este proceso, el material debe ser evaluado en campo, para reconocer la calidad que presenta. Composición del arroz blanco por cada 100 gramos de contenido. El arroz es alto en carbohidratos y bajo en grasas. En el pericarpio del grano se encuentran niveles altos de fibra y vitaminas del complejo B. Los minerales de mayor proporción en el arroz son potasio, magnesio y hierro, presentando niveles mayores en el arroz integral. Estamos viendo al fondo lo que es el proceso de trasplante, la metodología de trasplante de arroz. Una vez realizados los cruzamientos, se deben evaluar los materiales segregantes. Estas evaluaciones se hacen tanto en campo, como en invernadero, como en laboratorio. Para realizar las evaluaciones en campo, el material previamente debe ser sembrado en unas camas de germinación y posteriormente, 25-30 días, la semilla es arrancada de esa cama, estando en este estado. Y estas son las plántulas que quedarán en el sitio definitivo para ser evaluadas agronómicamente. La distribución son generalmente parcelas de entre 2 y 4 surcos de 5 metros, que nos permite las evaluaciones agronómicas, cuánto demora en florecer, qué altura tiene la planta, las características de longitud de panícula y reacciones a ciertas enfermedades o estrés. A partir de ahí, podemos empezar a hacer una selección, descartando parcelas indeseables y seleccionando solo aquellas que tengan las características agronómicas de interés. En campo, las plantas son protegidas para evitar el ataque de pájaros y para que el crecimiento se presente en excelentes condiciones. Una vez que el material es evaluado y seleccionado en campo, es cosechado en forma individual por planta. Esa semilla es llevada a los laboratorios de molinería, donde se evalúa la calidad molinera, descartando aquel material que sea indeseable para los procesos de molinería del arroz. Posteriormente pasa a los laboratorios de calidad de cocción. Ahí se volvían las características tanto culinarias como de cocina para la degustación del arroz por parte del consumidor. ¿Qué sucede cuando el arroz ha logrado pasar esta serie de pruebas, tanto en campo como en laboratorio? Una vez que las líneas experimentales han pasado por el proceso de descarte y selección, en todos los procesos de análisis, tanto molinería como de calidad, y en campo, esas líneas o esos materiales son entregados a los programas nacionales, quienes tienen la responsabilidad de adaptarlos bajo las ciertas condiciones de campo de cada área específica o localidad o país, en nuestro caso, y liberarlo como un material comercial. Tanto el SIAD como el FLART tienen el compromiso de trabajar con los países de América Latina y el Caribe, la responsabilidad de transferir el germoplasma para su evaluación y posterior liberación como variedades comerciales. En el consumo de arroz se pueden distinguir tres modelos. Modelo asiático, 80 kilogramos por habitante al año. Modelo subtropical, de 30 a 60 kilogramos por habitante al año. Modelo occidental, 10 kilogramos por habitante al año. China con consumo de 90 kilogramos por habitante al año e Indonesia con consumo de 150 kilogramos por habitante al año se encuentran entre los mayores consumidores de arroz, mientras que países como Francia con consumos de 4 kilogramos habitante por año se encuentra entre los países de menor consumo. El trabajo que nosotros hacemos acá en el proyecto consiste en hacer inoculaciones de bacterias y de hongos. Nosotros probamos estos patógenos en plantas, en plantas en estado de floración y en estado de plántulas, o sea que tienen una edad de 21 días de edad. En este momento, en este momento aquí en este lugar tenemos panículas que están siendo probadas con este patógeno para ver el grado de infección que produce este patógeno en el material vegetal. Los análisis comprenden una etapa en invernadero y otra en el laboratorio. La etapa en el invernadero busca inocular el patógeno en la planta, mientras que en el laboratorio se analiza la respuesta del arroz a la presencia del hongo o la bacteria. Las plantas que se van a inocular se traen al invernadero en estado de floración. Allí se marcan las espigas que se van a cosechar. Se coloca una lámina de acetato en la parte posterior de la espiga para evitar que ésta se mueva. Posteriormente, se realiza la aplicación del inóculo y se deja por 24 horas completamente aislada. Posterior a esto, permanecen 15 días más en el invernadero. Luego, el material es llevado al laboratorio donde será analizado. Luego de los análisis del laboratorio, se determinará qué variedad es resistente a patógenos, con el fin de continuar con el proceso de selección. Producción mundial de arroz La mayor producción de arroz se encuentra localizada en China, seguida de India e Indonesia. El mayor productor de arroz en Latinoamérica se encuentra localizado en Brasil. Los análisis del laboratorio continúan, pero en esta ocasión enfocados a determinar la calidad culinaria de la variedad. Es el laboratorio de calidad culinaria y apariencia de grano que sirve de apoyo a los mejoradores de arroz para la selección de líneas y variedades que tengan las características que el mercado y la industria y los consumidores necesitan. En el laboratorio se realizan análisis físicos y químicos que requieren muy pequeña cantidad de semilla que es la que los mejoradores disponen en las etapas tempranas del mejoramiento. Nosotros hacemos aquí análisis indirectos porque los análisis directos serían, digamos, cocinar el arroz como tal, pero nosotros hacemos análisis, pruebas químicas que nos permiten predecir de alguna manera el comportamiento de las líneas o variedades antes de salir al mercado. ¿Qué tipo de análisis se llevan a cabo en el laboratorio para determinar la calidad culinaria del arroz? En el laboratorio se realizan análisis de apariencia de grano y de calidad culinaria. En los de apariencia de grano estamos realizando la prueba de centro blanco y de longitud de grano. El centro blanco es una mancha blanca y opaca que aparece en el grano y que lo hace susceptible de partir en el molino. Entonces, esto es una característica que los mejoradores no quieren pues los molineros la rechazarían porque lo que se está buscando son líneas que tengan buen rendimiento. La longitud de grano se hace utilizando una escala en milímetros y se selecciona de acuerdo a las necesidades del mercado que escogen los granos largos y extralargos. Cuando yo estoy hablando del mercado me estoy refiriendo al mercado colombiano y latinoamericano porque los nichos de mercado son diferentes en las distintas regiones del mundo. El análisis de apariencia de grano tiene en cuenta dos pruebas. Apariencia de centro blanco. En esta prueba se determina la medida del centro blanco del arroz la cual puede ir de 0 a 5. Prueba de longitud del grano. De acuerdo con esta característica el arroz se puede clasificar en tres grupos. Arroz de grano largo el cual es tres veces más largo que ancho superior a 6 milímetros. Arroz de grano medio el cual es entre dos y tres veces más largo que ancho mide de 5 a 6 milímetros. Y el arroz de grano corto es casi tan largo como ancho puede alcanzar entre 4 y 5 milímetros de largo y 2,5 milímetros de ancho. Las características del arroz varían de acuerdo con los nichos de mercado. En ciertos lugares es requerido un arroz más pequeño y compacto mientras que en otros lugares la demanda está encaminada a granos más largos y sueltos. Cuando me refiero a los nichos de mercado me refiero a las preferencias que tienen los países de acuerdo a su cultura. Nosotros aquí preferimos los arroces de grano largo pero en el Japón los apetecidos son los de grano corto o medio. Esto es lo que se refiere a la apariencia de grano. En lo que se refiere a calidad culinaria hacemos análisis de temperatura de gelatinización y de contenido de amilosa. La amilosa es uno de los componentes del arroz y que es el principal responsable digámoslo así de la pegajosidad del grano al cocinarse. Entonces cuando nosotros hacemos estos análisis químicos les estamos dando a los mejoradores unos datos con los cuales ellos pueden seleccionar de acuerdo al porcentaje de amilosa que tiene la muestra que se está analizando. Los porcentajes de amilosa están clasificados como altos, intermedios y bajos. Los bajos son los que presentan pegajosidad porque tienen muy poca amilosa. La amilosa realmente es lo que le da la consistencia al grano. Entonces cuando el laboratorio pasa los datos a los mejoradores ellos hacen una selección y descartan los que tienen bajo contenido de amilosa porque pues no van a tener una buena aceptación en el mercado. La clasificación de acuerdo con los niveles de amilosa son granos con altos niveles de amilosa poseen entre un 28 y un 33%. Granos con niveles intermedios de amilosa entre un 24 y un 27%. Granos con niveles bajos menor del 24%. Es necesario recordar que a niveles más altos de amilosa se obtendrán granos menos pegajosos ya que la amilosa es la encargada de brindar consistencia. La temperatura de gelatinización es la temperatura a la cual los granos comienzan a hincharse irreversiblemente cuando son sometidos a un proceso de calentamiento del agua. Esta temperatura de gelatinización correlaciona con el tiempo de cocción y es muy importante saber cómo va a ser este tiempo que se demora pues en los procesos industriales es algo que es definitivo. Digamos, se van a procesar sopas o se van a hacer alimentos cereales para niños es importante que todos tengan una temperatura de gelatinización adecuada. Para el análisis del centro blanco los mejoradores traen las líneas de la estación experimental de Santa Rosa en Villavicencio. La razón es que la característica del centro blanco no solamente es una característica genética sino que está relacionada con las altas temperaturas. Villavicencio es un sitio de alta presión por temperatura entonces las variedades o líneas que traen de allá expresan mejor el centro blanco. De acuerdo con la FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación el arroz es el alimento básico predominante para 17 países de Asia y el Pacífico 9 países de América del Norte y del Sur y 8 países de África. Este cereal proporciona el 20% de la energía alimentaria del mundo. El arroz un valioso alimento que desde tiempos inmemorables ha hecho parte de la dieta del hombre un alimento que seguirá aportando sus bondades y que gracias a la ciencia brindará nuevas variedades acorde con las exigencias y necesidades del mercado. La Ciencia